Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 21 de julio, Día Nacional de Don Emilio Prudón, 1932. Fallece en Santo Domingo, Don Emilio Prudón, abogado, poeta y educador, colaborador de Don Eugenio María de Hostos, opuesto a la intervención norteamericana a nuestro país. Su poema patriótico, Quisqueyanos Valientes, sirvió como tema para que Don José Reyes escribiera la música de nuestro himno nacional. En las doce estrofas que posee el verso, narra casi toda la historia de nuestra patria. 1912. Fallece en la ciudad de Santo Domingo, Juan Pablo Pina, soldado de la restauración. Listín Diario, fue además periodista y educador, amante de la cultura y el progreso. Debido a sus esfuerzos, la Común de San Cristóbal tuvo su primera imprenta. Pina fue ahijado del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Su padre lo fue el trinitario, Pedro Alejandro Pina. Para Listín Diario, soy Dani León. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy. La Común de San Cristóbal Lomba de San Cristóbal